Bueno, pues sin más, voy a dar paso a mi compañero Rafael Robledo. Rafa es el responsable del proyecto tecnológico de Plena Inclusión España y, bueno, es la persona que está a la sombra de casi todas las cosas que hacemos online y de herramientas que utilizamos en Plena Inclusión en la Confederación, en que tiene un trabajo en la sombra, por ejemplo, también de la Intranet, ¿no? Es una de las personas que lleva el respaldo de la Intranet de la Confederación, de las federaciones y que, si no fuera por él, muchas, muchas, muchas de las cosas que nosotros hacemos en Plena Inclusión España nos saldrían, ¿no? Rafa nos va a presentar un poco, bueno, un poco no, nos va a presentar la aplicación web que hemos elaborado desde Plena Inclusión para que podáis utilizar con las escalas de calidad de vida familiar. Él os va a contar en qué consiste, las diferencias con la anterior, que yo creo que es una mejora importante, y al final podréis también tener un espacio de preguntas que sí que os rogamos que sean como en esta última parte por chat para no alargarnos tantos y que puedan preguntar más personas, ¿vale? Rafa, pues sin más, te doy paso. Cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Entiendo que sí. Vale. Bueno, pues nada, yo voy a presentar un poquito las, bueno, pues toda esta parte, ¿vale?, del desarrollo que se ha hecho y si es importante, bueno, en primer lugar deciros que todavía está en desarrollo, ¿vale? Está ya en una fase muy avanzada, es decir, estamos prácticamente en la fase de validación y un poco cerrando toda la parte de permisos de la aplicación, pero bueno, que todavía, ¿vale?, puede que nos salga alguna cosa, ya sabéis que esto de las pruebas y cuando son así en directo, pues suelen pasar cosas, ¿vale? Y luego, bueno, por otro lado, me gustaría antes de comenzar, ¿vale?, deciros también un poco lo que desde mi punto de vista creo que puede aportarnos, ¿no?, toda esta parte, ¿no?, de una aplicación web y un desarrollo en esta línea. Bueno, aparte de la facilidad, ¿no?, a la hora de rellenar las escalas y de, bueno, de tenerla de una manera un poquito más accesible sin tener que buscar, ¿no?, y con un poco la parte más tediosa de realizar una escala rellenando la mano y después haciendo los cálculos posteriores, etcétera, ¿no?, buscándonos en este listado de percentiles y todo esto, pues aparte de todo esto, bueno, también nos permite tener datos en tiempo real, ¿vale?, daros cuenta que en el momento que metamos los datos quedan dentro del sistema y esto es importante, nos permite, antes comentabais, ¿no?, si se podía reivindicar a las administraciones y demás, bueno, pues una de las potencias que puede tener este tipo de herramientas también es el tener datos agrupados, o sea, al final sí que es verdad que, bueno, se puede hacer incidencia si tenemos 500 o 600 o 700 familias en un determinado territorio y nos está saliendo una dimensión, ¿no?, que nos pone una alerta, pues estos datos agrupados nos permiten también, ¿no?, toda esta parte de reivindicación o incluso toma de decisiones en las propias organizaciones, ¿no? O sea, si vemos, tenemos la foto en todo momento de cómo estamos y cómo están nuestras familias en las diferentes dimensiones, ¿no? Y, bueno, cuando digo de una entidad, podemos subir niveles, ¿no?, y decir, bueno, tenemos esos datos de todas esas escalas de familias a nivel de entidad, también si escalamos los tendríamos a nivel de federación y, por lo tanto, de la comunidad autónoma para hacer una reivindicación en toda esa línea, una mejora y, por encima, tendríamos a nivel de todo el territorio nacional, es decir, de que podríamos tener esa foto de cómo están nuestras familias en las diferentes dimensiones a nivel nacional, ¿vale? Es decir, datos agrupados y poder sacar estadísticas y demás. Por otro lado, en sí mismo, bueno, todo el desarrollo web también nos permite que sean, pues, aplicaciones más vivas, ¿vale? Y, bueno, más vivas y, como comentabais antes, ¿no?, a veces es difícil, bueno, pues nos permiten esa otra parte de enriquecer esos contenidos, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos enlaces que nos pueden llevar a una definición o una explicación más amplia de una determinada dimensión porque nos entienda o porque nos vaya llegando y que con un solo clic igual nos lleve a esa explicación y más vivas, cuando digo más vivas, es porque pueden ir creciendo en el tiempo. Más allá de quedarnos en la escala, ¿no?, en pasarla, pues igual a futuro, ¿no?, se nos pueden ocurrir cosas como, bueno, quiero a partir de una determinada puntuación, ¿por qué no enlazar, no?, con documentos externos, con herramientas que me permitan indagar o mejorar en una determinada dimensión, ¿vale? Pues esto sí que nos lo permitiría un desarrollo a través, pues eso, de enlaces, de valoraciones en función de puntuación y demás, ¿vale? Y, bueno, ahora ya, sin más, vamos a, voy a compartir la pantalla, ¿vale?, y vamos a acceder a la parte del aplicativo que estamos en desarrollo, ¿vale? A ver, aquí entiendo que se vería ya mi pantalla, ¿verdad? Vale, bueno, pues comentaros, la idea es que, a diferencia de la escala anterior, que nosotros, bueno, las federaciones nos solicitaban los accesos y nosotros desde aquí, bueno, nos íbamos dando, bueno, cómo y cuándo podíamos, la idea es aquí que las propias federaciones puedan dar accesos y valorar también si las propias entidades dan acceso a sus profesionales para que sea todo bastante más ágil, ¿vale? Esto, bueno, ya os diremos el procedimiento y demás una vez que se haya finalizado y esté definido. A partir de aquí lo que vamos a tener es un acceso vía web, ¿vale?, que, bueno, va a estar publicado, estará publicado en nuestra web y tendréis las URLs para poder acceder. Una, bueno, cuando accedáis veréis una pantalla de este tipo y en función del rol que tenga la persona, pues puede ser a nivel federación, a nivel entidad, a nivel simplemente profesional, ¿vale?, o a nivel confederación, bueno, pues va a haber diferentes roles que lo que verán serán, bueno, una serie de permisos y etcétera, ¿vale? Yo voy a entrar con el rol como más alto que hay, que es el del administrador, ¿vale? Y, bueno, lo que vamos a ver, voy a entrar directamente en la parte, no voy a entrar en la parte de administración, que al final eso corresponde a muy pocas personas dentro de las federaciones, de las entidades o de la confederación y me voy a ir directamente a ver una escala o una parte de familias, ¿vale?, dentro de una entidad para llegar directamente a estas escalas. Entonces, nada, por ejemplo, aquí en Plena Inclusión Murcia, ¿vale?, si yo tendría aquí, bueno, toda la parte de entidades, esto sería desde un rol federativo, entonces vería sus entidades y demás, ¿vale?, en una determinada entidad, pues por ejemplo, me daría un poco igual, ¿vale?, ADICA, ¿vale?, ¿qué vamos a tener? Bueno, los contactos van a ser los usuarios o las personas que decidamos que van a rellenar esas escalas, ¿vale?, en un momento dado puede ser un familiar, puede ser un profesional, es decir, puede haber diferentes personas para rellenar diferentes escalas, ¿vale? Una familia puede dar de alta en escalas, ¿vale?, puede haber más de una escala. Siempre vamos a tener en cuenta la última, ¿vale?, lo que comentabais antes, se pueden generar diferentes escalas a lo largo del tiempo, las escalas van a quedar dentro de la parte de la familia, de manera que en cualquier momento el profesional podrá consultar, ¿vale?, o quien tenga acceso, vamos, podrá consultar esta parte. Es muy importante, ahora lo vamos a ver, que no metemos datos identificativos de las personas, ¿vale?, entonces, ¿qué ocurre? Internamente la aplicación lo que va a hacer es que va a generar un código, pues un código a esa familia y lo que tendréis que tener por toda la parte de confidencialidad, LOPD y todo esto, ¿vale?, esa parte, vosotros entro en vuestras federaciones o vuestras entidades, pues una Excel donde identifiquéis la familia y ese registro, ¿vale?, o sea, el código nuestro y los datos vuestros, de manera que si alguien pudiese acceder a esta información nunca podría, ¿vale?, cruzar los datos con la familia y así aseguramos la confidencialidad. Esto es importante porque en la escala anterior también jugábamos con la fecha de nacimiento, pero claro, luego era complejo, ¿no?, porque tenías que ir a buscar qué familia, tenía qué dato de nacimiento, etcétera, para poder saltar esto. En esta hemos optado por un código y ya os digo que vosotros luego en un sistema externo lo que tendréis que hacer es cruzarlo con los datos del familiar, ¿vale?, luego al final, bueno, cualquier duda que tengáis lo vamos viendo. Bueno, esta entidad, ¿qué tendría? Diferentes familias. En este caso he generado una, ¿vale?, podría tener todas, de manera que desde aquí yo voy a ver la familia, ¿veis?, la familia 025, yo aquí puedo generar más familias, ¿vale?, bueno, podría crear nuevos registros, no voy a crear ninguno y cuando accedo a la familia, ¿vale?, lo que voy a tener aquí son la familia 025, como veis no hay absolutamente ningún dato identificativo. Aquí tendría cuatro pestañas, tendría las escalas, ¿vale?, que voy generando, que ahora vemos una, tendría una parte de documentos, que esto puede estar bien porque en un momento dado puedo subir un, pues documentos que vaya a hacer con la familia o que vaya a utilizar antes de pasar la escala, etcétera, y luego otra parte que es interesante que es un historial. Antes cuando comentabais la posibilidad de pasar la escala en diferentes momentos, pues quizás, bueno, vimos desde el desarrollo que sería interesante también poder añadir, ¿no?, cosas que se habían hecho. Es decir, si yo paso la escala en dos momentos y me salen cosas diferentes, igual es interesante apuntar qué es lo que estoy haciendo con la familia, etcétera, como una especie de registro, no solamente para mí, sino si hay otro profesional que viene y empieza a trabajar con esa familia, pues que se pueda ver, ¿vale? Entonces aquí, bueno, si veis, yo puedo, ¿vale?, aquí puedo poner acción, bueno, pues qué estoy haciendo. Esto es totalmente configurable, es decir, podemos crear, ¿no? Bueno, pues voy a hacer una visita o voy a trabajar, aquí podemos poner lo que queramos, ¿vale?, una descripción con lo que queramos y diferentes notas que aquí podemos escribir, pues igual, ¿vale? Entonces esto es interesante a modo de qué acciones estamos haciendo con esta familia, ¿vale? Si me voy a una escala en concreto, bueno, pues simplemente el profesional, básicamente, como no ve toda la parte de federación, entidad, entraría a algo de este tipo y diría, vale, pues lo que veíamos, ¿vale? Con la familia C25 voy a generar una nueva escala. Genero una nueva escala y me va a preguntar, ¿qué va a generar con esta familia? ¿Una escala de mayores o una escala de menores? En este caso voy a decirle, bueno, pues voy a generar una escala de menores. ¿Vale? Lo que nos hace esto, bueno, pues de una manera bastante más visual, más sencillo que en las escalas que teníamos anteriormente, ¿vale? Pues nos ofrece lo que es la escala en modo web. Aquí arriba lo que nos aparecerá un desplegable con el miembro que va, o el contacto en este caso, que va a rellenar la escala, ¿vale? Aquí tendremos dado de alta a los profesionales, podemos tener algún familiar, etcétera, de manera que podemos tener varias, ¿vale? Bueno, por encima de esto tenemos una serie de botones en función de si es la escala de mayores o la escala de menores, ¿vale? Tenemos el acceso directo, ¿vale? A la escala, por un lado, ¿vale? Y al manual de la escala, por otro lado. Esto también está muy bien porque cualquier cambio, cualquier cosa que hagamos directamente lo que haremos es actualizar sobre la aplicación, de manera que la tendremos siempre actualizada, es decir, las escalas y los manuales siempre serán la última versión, independientemente si hay algún cambio que podamos ir viendo. Bueno, me marca todos los campos obligatorios, aquí simplemente, bueno, pues ya sería ir rellenando, ¿vale? Tiene una parte inicial que es la información sobre la persona que va a contestar la escala. Esto lo mismo, es configurable, o sea, en un momento dado si hay algo que en el tiempo, ¿no?, se puede ir mejorando, pues se irá actualizando. Por ejemplo, bueno, la escala la va a rellenar una madre, ¿vale? Con, pues eso, con una edad de 60 años, mujer, ¿vale? Cuidado principal, sí. Bueno, aquí será, pues ir rellenando todos los campos, ¿vale? Como es menores, como veis, llegaría hasta los 18 años, es decir, la escala se configura y se modifica en función de si es de mayores o menores los campos, ¿vale? Estas son la parte de la persona con discapacidad, aquí podemos poner hombre, bueno, tiene 65 el porcentaje de discapacidad, el grado de dependencia, ¿vale? Aquí tenemos, pues si no tiene, grado 1, 2, 3, ¿vale? Los servicios que está recibiendo, toda esta información es muy interesante porque al final es información que, una vez, lo que hablamos antes, con datos agrupados, pues podremos sacar, pues como estamos en una determinada, o sea, en calidad de vida familiar, en función de unos trastornos asociados, etc., ¿vale? Con datos agrupados. Bueno, aquí tendremos para seleccionar, ¿vale? Los trastornos que pueda tener y aquí debajo estaría toda la parte, ¿vale? Que hemos visto antes con Climena y con Natasha de la parte de, ya, la propia evaluación. Como veis, todos los ítems son obligatorios, que es algo que en las escalas anteriores, bueno, había uno que no aplica, de manera que, bueno, que había mucha confusión a la hora de sacar las puntuaciones directas y los percentiles. En este, bueno, tendríamos, pues nunca, raramente, a veces, a menudo, siempre, ¿vale? Aquí simplemente tendremos que ir rellenando, ¿vale? Los diferentes ítems. Como veis, es muy sencillo. Cuando comentaba antes que podrías una escala viva, ¿no? Decíais, es que igual no se entiende a veces bien por parte de las familias. Bueno, pues una posibilidad, quizás, es poder, digo, a futuro, ¿eh? Yo digo cosas que igual algunas no tienen después sentido. ¿Mi familia puede hacer frente económicamente? Bueno, pues a lo mejor alguno de estos conviene que, bien poniéndome encima, bien a través de un enlace, un hipervínculo, me lleven a una explicación más amplia, ¿vale? De este ítem para poder rellenarlo adecuadamente. Por eso decía, ¿vale? Que esto es lo que nos puede ofrecer este tipo de aplicativos. Bueno, como veis, es muy sencillita, ¿vale? Aquí rellenarían simplemente todos los ítems de la escala. A ver, porque tienen bastantes. Voy a hacerla así un poco. Vale. No tendría nada más. Es decir, ya tendríamos todo relleno. Bueno, con este botón simplemente voy al principio, ¿vale? Y si bajo, al dar a terminar, ¿vale? Por favor, revise la escala de una pregunta sin responder. No sé qué pregunta es la que tiene sin responder. Parece que está aquí. Vale. Bueno, pues, digo, ya me va a dar un error. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo que tendríamos es, de esta familia tendríamos todas las escalas, ¿vale? De que le hemos ido pasando. En función de si es mayor o menor de 18, como veis, hay aquí un ítem que, o un ítem de una dimensión que cambia. Entonces, bueno, pues en un caso sería estabilidad emocional y en otro autonomía de la persona, en función de si es mayor o menor. Lo que hemos querido es hacer una sola pantalla para facilitar realmente, pues, esta información de un solo vistazo. ¿Esto cuándo nos va a ocurrir? Pues cuando haya un cambio entre una persona menor de 18 años, ¿no? Que se le pase y se le vuelva a pasar al año y sea mayor. Pero generalmente, en muchos casos, ¿vale? Vamos a tener, bueno, pues una, con una determinada rango de edad. ¿Qué tendríamos aquí a simple vista? Bueno, pues tendríamos las diferentes, bueno, la puntuación, bueno, el percentil, calidad de vida familiar, en clima, ¿veis? Hay algunos cálculos que hoy he puesto en incidencia, ¿vale? Para que se hagan bien porque no se están calculando bien. Pero bueno, esto es simplemente cuestión de modificarlos, ¿vale? Y al final del todo tendríamos para poder borrar el registro o el PDF, ¿vale? ¿Esto qué nos ha generado? Bueno, pues si accedo, lo que nos ha generado es el informe para la familia de esta familia, en la cual viene cada uno de los percentiles con la puntuación que nos ha dado, ¿vale? Y aquí debajo, bueno, es que justamente este como no tiene casi, ¿vale? Pero nos aparecerían, como veis, en cada una de las dimensiones el percentil, ¿vale? Nos aparecería el gráfico. Y aquí arriba, que es que justo me lo tapa la ruedecita esta, a ver, porque justo me lo está tapando la rueda vuestra, a ver si lo puedo ver de alguna manera yo. Bueno, es que no lo veo, ¿vale? Pero aquí arriba del todo aparecerían cuatro botones, que es el botón de poder imprimir los resultados, poderlos descargar el documento o mandarlo por correo electrónico. De manera que, bueno, facilita bastante que desde aquí directamente pinchemos y nos abra nuestro cliente de correo electrónico para poder adjuntar el archivo y ya lo tendríamos, ¿vale? Es otra cosa que se ha mejorado. Antes los informes, bueno, necesitábamos para cada informe un montón de páginas porque no estaban bien cuadrados, ¿vale? Entonces tendríamos toda esta parte, ¿vale? Seguimos. Bueno, lo que os comentaba, ¿vale? Aquí documentos y el historial que he tenido con esta familia. Esto simplemente sería de cada familia y aquí tendríamos esta información almacenada, ¿vale? Luego tenemos una parte de informes, ¿vale? Que los informes en realidad, a diferencia de los informes anteriores, de las escalas anteriores, que era una comparativa de la familia con respecto a la entidad o con respecto a la comunidad autónoma, bueno, eso se vio que no tenía sentido, ¿no? Porque no eran comparables las familias y demás y lo que en este caso se ha solicitado ha sido una agrupación, de manera que podamos saber cuántas familias están, cumplen una serie de requisitos, ¿vale? Bien a nivel de entidad o bien a nivel de confederación, o sea, de federación o de comunidad autónoma. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? En este caso yo podría saber cuántas familias mayores de 18 años en la dimensión de calidad de vida familiar tienen un valor, ¿vale? Por debajo del 99% y además quiero saber solamente los hombres, ¿vale? Con un grado de discapacidad del 65, entre el 65 y el 74%, ¿vale? Si yo pincho en este caso me dice que del total de familias que son 8, hay 3 familias que cumplen estos requisitos, es decir, tengo 3 familias, ¿vale? Con los requisitos que hemos marcado, que estén por debajo del 99%, etcétera, etcétera, en esa dimensión. ¿Vale? Aquí tenemos varios informes, es decir, lógicamente son exclusivos, o sea, excluyentes unos con otros, pero tendríamos tanto en menores como en mayores que estén por debajo de un determinado percentil, bien en la calidad de vida familiar o bien en una de las dimensiones, tendríamos que estén entre dos valores, es decir, quiero saber aquellos que están entre el 50 y el 70%, por ejemplo, ¿no? En la dimensión de bienestar emocional y un determinado trastorno asociado, ¿vale? Que aquí aparecerían todos o todos simplemente o por encima de un determinado percentil, ¿vale? Estos son algunos de los informes que tienen, también, obviamente, como comentábamos antes, lo bueno que tener los datos y de tener la herramienta, pues es que a futuro se pueden ampliar y decir, oye, pues mira, estamos viendo que este informe, bueno, estaría bien y además nos daría muchas ideas. Bueno, pues los datos los tenemos, simplemente sería rescatarlos y hacer el informe correspondiente, ¿vale? Y por último, que también sería para la parte de federaciones y entidades, tendríamos la parte de la exportación a Excel. Es decir, al final, más allá de saber cuántas familias, sí que quisimos dejar un poco la puerta abierta, ¿no? A esa parte de datos agrupados y que pudieseis explotar o se pudiesen explotar los propios datos desde las entidades o las federaciones y lo que aquí permitimos es una exportación a Excel. Es decir, aquí lo que decimos es, quiero que me generes, ¿vale? Una Excel de mayores de 18. De manera que yo directamente me estoy sacando, estoy sacando aquí, ¿veis? Todos son mayores de 18. Estoy sacando todos los datos que se han metido previamente en la escala, ¿vale? Siempre sin datos de la persona porque no los hay, luego nos estamos asegurando, no vamos a tener ningún problema y aquí tenemos pues eso, en Excel yo ya podría, ¿veis? Tenemos todas las dimensiones, la calidad de vida familiar general y luego los trastornos, los servicios, el porcentaje. ¿Me dicen que no se ve la Excel? No. No. Ah, pues no sé muy bien porque estoy compartiéndolo. Sí se ve. ¿La veis? ¿No la veis? Uy, ahora he hecho un inter... Ahora todavía no. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora no? Yo no la ve. Perdón, no, no se ve. Ah, se ve antes. Sí. Baja, tienes que salir de compartir pantalla y volver a compartirla una vez que seleccionas la opción en la que estás. A ver, o sea que vuelvo, a ver si puedo entrar aquí, que vea yo esto. La vemos pero de pasada, sabemos que está ahí. Vale, si dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ajá. Vale, ya estamos. ¿Vale? Ahora sí. Vale, gracias. Bueno, aquí básicamente lo que estábamos comentando, ¿vale? Que esto es lo que nos va a permitir, ¿vale? Si veis, bueno, he hecho una exportación a Excel desde el otro lado de mayores de 18 años, de manera que tengo en una Excel, pues para poder agrupar por familiares que han rellenado, es decir, para saber cuántos padres, cuántas madres rellenan, ¿no? Otro tipo de familiares, por edad, pues tengo todos los datos y como os comentaba, pues no tengo el problema de estoy pasando datos propios de la persona, ¿no? Incumpliendo la confidencialidad y demás. Entonces aquí la idea es que podáis, ¿veis? El porcentaje y luego, bueno, los trastornos, los servicios en los que está la persona y todas las puntuaciones, bueno, los percentiles en cada una de las dimensiones. Entonces esto da bastante juego una vez que tenemos todo de una manera muy sencilla, que es descargando estos datos para poder, pues para poder ya trabajar y que vosotros podáis jugar con los datos y hacer lo que necesitéis. Entonces esto sería un poquito, yo creo, la parte de la aplicación y lo que se ha desarrollado. No sé cómo lo veis, qué os parece. Bueno, igual que os voy a enseñar un segundito, no sé si ahora se ve mi pantalla o se vuelve a ver la Excel. Se sigue viendo, vale, pues otra vez hago lo mismo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir para que veáis. A ver, a ver, dejar de compartir, vale, y vuelvo a compartir pantalla. Vale, entiendo que volvéis a verlo. Sí. Vale, vale, pues vamos a ir un segundito, igual que hemos visto esta, ¿vale? La escala, como habéis visto antes la de menores, si hiciésemos la escala de mayores, como veis cambia el color, es exactamente lo mismo. Aquí tendría la escala, tendría el manual y, bueno, esto es para contactar, que pondremos un email para resolver problemas, dudas y demás. Y aquí tenéis, pues exactamente igual, ¿vale? Es la misma, pues con otros colores, con los ítems correspondientes a la escala de mayores y nada y con las validaciones que tiene que tener, ¿vale? Pues tipo edad que no permita poner, ¿vale? Por debajo de 17, bueno, pues todas estas cosas. O sea, por debajo de 18, perdón. Y bueno, sería básicamente esto todo el desarrollo y, bueno, creemos que facilita bastante, que es bastante más sencilla que la anterior, más amigable, más usable y, bueno, ya solamente queda, pues, finalizarla y que la empecéis a utilizar. Gracias, Rafa. Mira, nos han hecho dos preguntas en el chat. Una, yo creo que ya la has contestado, es que si se ofrecen los datos agrupados por federaciones y demás o entidades. Y la otra es cuando está previsto que esté la aplicación ya disponible. Vale, pues sí, bueno, la de los datos, como habéis visto, ¿vale? Y, bueno, si hay alguna cosa, lo que os comentaba, que se nos vaya ocurriendo, bueno, pues, pues un poco quizás es entre todos intentar, pues que eso, ¿no? Darle el mayor recorrido posible y porque seguro que, bueno, que este desarrollo, no este desarrollo, la metodología es un éxito y, bueno, y que se va a utilizar bastante. Y luego la parte de cuándo va a estar, pues estamos ahora mismo ya con validaciones Beatriz y yo y la idea es un poco tenerla cuanto antes. Si os digo una fecha exacta, pues igual me pillo los dedos, pero a lo largo de mediados más o menos del mes que viene tendría que estar. O sea, no podemos demorarlo más y queremos que esté cuanto antes. Entonces la idea es a mediados del próximo mes como muy tarde. Hay otra pregunta que dice que si los datos los tienen que meter los profesionales, también podrían familiares. A ver, en principio, los datos, o sea, nosotros podemos dar de alta usuarios o la entidad puede dar de alta. Al final, si pone un usuario un familiar, no tendríamos problema. La única limitación que sí que tenemos, por temas tecnológicos de esta herramienta, es el número de usuarios concurrentes, ¿vale? Que tenemos 250. Concurrente significa que estén a la vez en la aplicación metiendo datos. Difícil que ocurra y si ocurre, lo único que te va a decir es que te esperes y que entres un poco más tarde, ¿vale? Entonces yo no veo problema en que las familias puedan meter escalas. Lo único sí que es cierto que a la hora de sacar determinados informes se tiene en cuenta la última escala. Entonces sí que hay que tener cuidado porque igual nos están dando unos datos que creemos que, ¿no? Si metemos muchos datos, o sea, una familia mete cuatro escalas, pues quizás no tenga en cuenta la de uno y si la de otro a la hora de sacar unos determinados informes. Pero por eso, que nos queda un poco pulir estas cosas, ¿vale? Si ten en cuenta todos y solamente los últimos. Pero el tema de permisos, sobre todo es si podemos facilitar y que sean las entidades quienes generen los accesos, no tendríamos problema. Yo creo que sean las familias. Rafa, ya la última pregunta es... Esperanza comenta que no hemos visto en pantalla cómo quedaba el PDF. Que si lo puedes compartir... Ah, ¿no se ha visto? No, tampoco. Ha pasado eso también. Lo mismo que te he pasado con la hoja de... Sí, sí, claro. A ver... Partimos y con eso ya cerramos. Vale. Ah, me está diciendo... Digo que me está diciendo esto. Vale. Aquí es, entiendo, donde no se ve el PDF. Entonces, dejo de compartir. Ah, que está aquí. Dejar de compartir. Y vuelvo a compartir. Ahora. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí. Pues sí. Este sería el informe, ¿vale? Aquí, bueno, tendría toda esta parte. Abajo tendría, bueno, lo que es el gráfico, ¿vale? Con la puntuación total y luego por cada una de las dimensiones. Y en esta parte de arriba, lo que os comentaba, tenemos la posibilidad, ¿vale? De descargarlo en PDF, de imprimirlo o de enviarlo por correo electrónico. ¿Vale? Entonces, de una manera fácil, bueno, ya me lo pone como herramienta de escalas y demás. Aquí, igual, estos informes, otra cosa que tiene buena, bueno, pues en lugar de, o sea, que se pueden en cualquier momento cambiar o si se necesita más explicación de alguna cosa o algún enlace que lleve junto para algo, bueno, pues es la potencia que tiene este tipo de desarrollos. Y bueno, esto sería un poco... Bueno, si es la de mayores, en vez de en naranja, es en azul. Y con las otras imágenes, pero vamos, básicamente los informes son así. Vale, Rafa, pues muchas gracias por presentaros la herramienta. Deciros, para acabar esta sección, que en cuanto la aplicación esté ya cerrada, lo anunciaremos, por supuesto, las federaciones, hablaremos con ellas para explicar y consensuar cómo se tienen que dar los permisos a las entidades y demás, pero lo informaremos la confederación y las federaciones, probablemente a través de la página web y a través de los distintos medios que tenemos para que quien quiera pueda solicitar a su federación el acceso a la herramienta, ¿vale? Si alguno tenéis alguna duda más, pues podéis escribirnos a la confederación por correo electrónico, a Beatriz Vega o Rafael Robledo y os contestamos y os aclaramos, ¿vale? Pues muchas gracias, Rafa, por la presentación. La verdad es que es una herramienta que es un avance respecto al anterior, ¿eh? Sí, yo creo que sí y que, bueno, ahora solo falta eso que se utilice, que la otra vez, la verdad es que fue una pena, pues yo creo que había muchas ganas, pero bueno, faltó igual esa por otra parte. Bueno, no la utilizaron tantas entidades, pero hubo más de 800 familias, creo recordar, en adultos, unas 700 en menores, que es lo que permitió que la Universidad Ramón Llull y la Universidad Autónoma revisaran la escala y la actualizaran. O sea que no la usaron todo lo que hubiéramos querido, pero que hubo bastante uso y esperamos que esta mucho más, ¿vale? Pues muchas gracias, Rafa. Gracias.